y sean todos bienvenidos chicos a una batalla de guarda donde nos encontramos con el tiger 5 con el tiger 2p por porch para los que no lo sepan porque tiene la torreta porch para los que no lo sepan el tiger es el a16 bueno el punto es que estamos jugando porque muchos siguen comentando que el tiger miren muchachos si no si no les gusta el vehículo no lo jueguen para qué lo vamos a jugar no lo jueguen pero lo cierto es que este tanque como como tal como dicen que malo es malo no es de una vela se quedó con un tripulante enaranjado y claro el conductor tenemos muchos jugadores con suerte hoy los amigos o gringis americans que tienen bastante suerte cuando le disparan no los yo también sé que está ahí pero tengo miedo con el otro que está por allá por el otro lado no es que esta cuestión de la suerte de nuestros amigos american atrás de la loma que ya no está ahí y fue bien hay un poquito hay un poquito de hay un poquito de servidor en el delay de hoy parece que es lo único que puedo decir por qué salvaste varias veces pero ya no le salvaste ahora tenemos un m 26 el m 26 hay un t 26 ahí está en la kill cam sale el manto la lona en el mantelete pero este de aquí no la tiene claro porque la única diferencia de uno para el otro es esa la lona que sale en el mantelete ya lo de repente alguien le disparó le quitó este no es el otro ya lo de arriba no que siempre los tumban después de que te destruyen a ti sí 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 hay un poquito de servidor en el delay de hoy sí 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 el t 26 que si este 26 que es m 26 ahí está ya no importa porque ya te mandé para el lobby claro es que con eso te confunden si pierdes la lona tú dices no esto un t 26 le disparó en el frontal le tiene que entrar pero resulta que no es un m 26 listo este vamos a dejar que avance un poquito más no 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 porque volteó para acá mejor me voy no chao chao no me has visto no me has visto a ver hermano déjame subir yo primero que están marcando uno por aquí eso tú no tienes tu red yo tengo tu red si no lo destruyo te revienta déjame pasar para allá ya que estoy metido déjame pasar para allá chamo ya estoy metido chamo pero qué pasa a ver hay que disparar en el mantelete en la parte derecha el 88 largo hasta donde yo tengo entendido ahí justamente donde había que darlo bien pero el 88 largo entra en el mantelete del super perche lo he hecho de hecho tengo vídeos grabados destruyendo super perche y disparando en el mantelete por allá va uno tranquilo y también el camo winter que tiene el tiger nos ayuda bastante 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 a estar metidos aquí bulldog fuera ahí hay uno atrás de este árbol hay uno porque vi el movimiento así de refilón ahí estaba hecho acabé de disparar pero no lo veo ahora sí lo veo por el pt a repete citó vamos a buscar posición de nuevo es que esa cosa es que ese es el jumbo del 6.7 hay que dispararles justamente en la óptica por la parte de abajo oye de verdad chamo que es red es de retraca pana gallin me disculpa lo que voy a decir está pensé los oídos por favor pero gallin dale culo a los gringos chamo que te disparen a voleo y te reviente chamo es es tontería no lo veo no lo veo por ningún lado no sé si ya lo reventaron pero es que es tontería chamo porque es que los gringos te disparan a voleo como les da la a voleo a voleo porque se me estaba yo no estaba no me veía estaba atrás de mucha maleza no me veía y ahí no ajá yo también te veo a ti no pasa nada el si es el m 55 ese con el cañón del bulldog mi equipo está saliendo de nuevo otra vez yo no sé qué está pasando con el día de hoy que la gente está jugando tan pero tan mal sí 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 para para estaba buscando dispararme en la torreta pero pegó de lado la gente está jugando fatal es que no sé si creo que son bots de repente me tienen que estar emparentando con puro bot porque no es normal que jueguen tan mal pero juegan mal las personas que están emparentando conmigo porque los otros los demás de la que siempre los que están en contra oye increíble es que miraron donde están todos miren el mini mapa miren miren mí me debe minima para minima para mí me está viendo por allá mejor voy para atrás porque está está el retrasismo todo por allá por a cuando si tú bueno que tú de repente no sabes de repente no sabes por qué eres jugador novato este es el otro no le voy a tu mapa no se gana en A este mapa se gana en B y en C este mapa saliendo de este lado del lado derecho del lado derecho del mapa y hay otro allá hay otro allá que me está disparando pero no lo veo no sé si está por aquí que aquí voy a estar ametrallando ok tú no tú no sabes pero yo sí toma ahí está este mapa favorece favorece de aquel lado de allá a los que van a tomar A favorece a los que salen de los de aquel spam del lado derecho en cambio este mapa favorece hay otro hay otro allá donde acabo de destruir el jackson al super chairman es un paladín por más que les dispare vamos a tratar de disparar en la cúpula activamos la munición que raro que raro hay que hacer una raya y levantar un acta estamos completamente el T26 que todo el mundo lo está utilizando porque esos son los nuevos Jumbo esos son los nuevos Jumbo y parece que nuestros amigos Gringo porque tú lo de hecho tengo un vídeo que no lo jugué no lo jugué no tengo dos semanas que jugué con el T26 y no le hacía daño a nadie a nadie y todo el mundo me destruía ahora nuestros amigos Gringo los utilizan y debería es que esta cuestión de la maleza que te tape la deberían lo que les estaba comentando deberían colocar cuando estás en tercera persona claro como yo los estoy diciendo manera de videojuegos de como esto no no por supuesto que no es vida real porque tú no vas a manejar un tanque no lo vas a ver visto el tanque desde la cúpula porque no estás en la vida real es distinto no pero yo digo para mejorar el gameplay para mejorar el gameplay deberían colocar que cuando estás pasando atrás de una construcción una casa que cuando estás pasando atrás de por lo menos esa cantidad de de vegetación no de frente pero por lo menos detrás cuando la tienes detrás a este cuando la tienes detrás deberían como volverse así como transparente no sé si saben los videojuegos hay videojuegos así debería volverse transparente la vegetación o la construcción o lo que sea para que no entorpeciera a la vista del de la persona del jugador debería debería es mi opinión debería y ya lo he notado en varias oportunidades está bien reventado ahora tú también te la vas a llevar por avispado meter la bomba por tipo supositorio para que para que aparente no sepa que sale es que las más que nada las cuestión también está así no es que el tanque sea malo porque no es malo más que nada diría yo que es que la gente está jugando muy mal y está jugando muy mal porque el equipo contrario está casi que íntegro y el equipo de nosotros ya no hay nadie muy mal